Con una inversión superior a los 85 millones de pesos, Yucatán se convirtió en una de las primeras entidades del país en activar el programa de inclusión y alfabetización digital, que distribuirá a todos los estudiantes de quinto grado de primaria públicas un total de 39.487 tabletas electrónicas y mejorar sus condiciones de estudio, fortalecer los procesos de enseñanza y reducir la brecha digital. El gobernador Rolando Zapata Bello encabezó la presentación de dicho programa en el Estado, que entrará en funciones a partir del nuevo curso escolar y que también beneficiará a 1.667 profesores. Estos implementos tecnológicos se entregarán de manera gratuita y no será necesaria la conexión a Internet para su funcionalidad. Tras recibir el acta de recepción del programa federal, el titular del Poder Ejecutivo indicó que con este esquema, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, Yucatán consolida su incorporación al mundo digital en los espacios educativos rurales y urbanos, acción que se suma al trabajo de las aulas digitales y las computadoras que otorga bienestar digital. Asimismo, durante el evento realizado en Bodegas Yucatán, el mandatario aseguró que estas herramientas coadyuvarán en la forma del capital humano a la altura de las exigencias del mundo moderno y global. Esto nos va a permitir dar un paso muy importante en esta visión de un Yucatán que vincula su economía a las tecnologías de la información y comunicación, además de que fija sus líneas de desarrollo con base en un soporte científico, tecnológico y de investigación, al saber que las futuras generaciones poseen fortalezas para las matemáticas y el uso de las computadoras, agregó el gobernador. Al dar detalles, el titular de la Secretaría de Educación Estatal, Raúl Godoy Montañez, explicó que todos los dispositivos que se distribuirán en las escuelas del Estado fueron sometidos a una verificación técnica y de contenidos, incluso a una prueba de caída para comprobar su funcionalidad. El secretario agregó que del 31 de agosto al 4 de septiembre, las tabletas serán entregadas a los Centros de Desarrollo Educativo de Tisimín, Valladolid, Yashkabá, Izamal, Motul, Peto, Tekash, Tikul, Mashcanú, Junungmá y Mérida, para su entrega a maestros y alumnos. Noticias día a día.